La secu ya va a empezar, hoy vamos a disfrutar Lo bello de la amistad, haciendo ruido en los salones La secu va a comenzar, hoy vamos a celebrar Lo bello de la amistad, quien piense en calificaciones Hay tiempo para todo, para reír y llorar un poco Y una fogata encender, y hacer bombones hasta el amanecer Pues vida solo hay una, hay que disfrutarla como ninguna Decirle adiós al estrés, no hay preocuparse por el día después Nos conocemos desde años atrás Estando juntos todo puede pasar, por ser amigos Nos podemos divertir más, solo queremos reventar La secu ya va a empezar, hoy vamos a disfrutar Lo bello de la amistad, haciendo ruido en los salones La secu va a comenzar, hoy vamos a celebrar Lo bello de la amistad, quien piense en calificaciones No sobra la experiencia, somos los reyes de todas las fiestas Siempre encontramos la solución, para pasarla de lo mejor Terminan siempre en internet, miles de fotos que nadie quiere ver Lo escuchas, leas y los nerds, y las bonitas abrazándose Nos conocemos desde años atrás Estando juntos todo puede pasar, por ser amigos Nos podemos divertir más, solo queremos reventar La secu ya va a empezar, hoy vamos a disfrutar Lo bello de la amistad, haciendo ruido en los salones La secu va a comenzar, hoy vamos a celebrar Lo bello de la amistad, quien piense en calificaciones La secu ya va a empezar, hoy vamos a disfrutar Lo bello de la amistad, haciendo ruido en los salones La secu va a comenzar, hoy vamos a celebrar Lo bello de la amistad, quien piense en calificaciones Nos conocemos desde años atrás Estando juntos todo puede pasar Por ser amigos, nos podemos divertir más La secu, la secu, la secundaria La secu, la secu, la secundaria L-A-S-E, la secundaria L-A-S-E, la secundaria L-A-S-E, L-A-S-E, L-A Mi secundaria El día llegó, la fiesta empezó L-A-L-A-S-E, la secundaria Olvidarte del dolor Deja la preocupación La secu ya va a empezar Hoy vamos a disfrutar Hoy vamos a celebrar L-A-S-E, la secundaria L-A-S-E, la secundaria L-A-S-E, la secundaria Olvida las preocupaciones L-A-S-E, la secundaria Gracias.